Yo quisiera despertar, lo espero cada día Y ver que la ira se vuelve sonrisa Un mañana llegará, para todos habrá dicha Una nueva vida, con paz y amor Nos unirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En hermandad, igual canción Nos unirán los lazos de amistad Y reinará el amor Y sentirás dentro del alma La sensación de ser mejor Yo quisiera despertar, sin las manos tan vacías Sentir que mi vida, es mucho más limpia Un mañana llegará Y tendremos alegría Y todo lo haremos de corazón Nos unirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En hermandad, igual canción Nos unirán los lazos de amistad Nos unirán los lazos de amistad Y reinará el amor Y sentirás dentro del alma La sensación de ser mejor Nos unirán los lazos de amistad Nos unirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En hermandad, igual canción Nos unirán los lazos de amistad Y reinará el amor Y sentirás dentro del alma La sensación de ser mejor El amor La sensación de ser mejor Y sentirás dentro del alma Pantarán el amor